Me levanta El monte de mañana brillaba el sol Tomé la bicicleta, las cañas y el farol Salí entusiasmado rumbo a la cuestión Con mi perro cimarron Tenía la mochila, el mate y un encendedor La galleta con grasa y envuelto los aparejos La bolsita con las lombrices para la ocasión Crucé la ciudad, la ruta, la fábrica de cuetes La barca de besos y alguien me saludó Pasé por la macana, la escuela, el rancho viejo Doble en el puentecito Coturras, palomas, garza, lagartija, ganso, hornero Aperia, gitero, bicho de malagüero Gatos y vente veo Miraron Tomé el desvío hacia el río Seguí mi camino Y atacan a mi perra dos perros en un buque de pino A paso de la arena llegué casi sin saber por qué Y estuve donde Artigas y los indios acamparon ayer Después de la lluvia Después de la lluvia Después de la lluvia Junta el desvío Un balais Buscad 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 Buscad